que no lo quería interrumpir, pero justamente también tiene que ver... Si yo quiero hacer la publicidad, cambiemos. Por ejemplo, cambiemos y ponemos 10 lucas. Y yo no tengo ningún problema. Y yo hago la factura, no le veo ningún problema, chico. No hay problema de eso. Perdón, pero una cosa es hacer la publicidad y otra cosa es hacerte el que no estás haciendo publicidad. Pero esa variante nunca la pusimos. No, y además no hay cosa. Sí, el Ney ya lo están poniendo. Que ella está tuiteando. Que ella está tuiteando. No, no se entiende nada. Luli, aprovecha y te hago una pregunta, porque recién decías esto, que te gustaría meterte... Esto genera mucho debate. Te gustaría meterte en el tema de asesorar políticos y todo. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a Alberto Fernández en esta transición? Y ¿cuál sería el consejo que le darías a Macri? Ah, la mierda. ¿Quién me lo preguntó, Barbie? Sí. No, esas cosas no se dan gratis, Luciana. No hay que cobrar por eso. Que si saliera, que... Sí, un consejo... Pero facturá, lo facturá. No, no, creo que... Indudablemente, yo quiero decirle... Lo primero que se tiene que focalizar el gobierno que venga, que en este caso eso obviamente es Alberto. Yo creo que el tema de la pobreza es primer ítem. Entre tantos, ¿no? Pero sobre todo... La pobreza en general. La pobreza es un ítem terrible en general, sí. Obviamente que está todo lo económico y... ¿Y consejo en comunicación qué le dirías? ¿A quién? Alberto Fernández. ¿Te gusta la comunicación de él? A ver, yo creo que él recién... A ver, va a ser recién ahora presidente en diciembre. Démosle tiempo a ver cómo se desenvuelve. Él siempre tuvo... Él fue cargo, él fue jefe de gabinete, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver en la postura de presidente. Hay que darle tiempo. A todos hay que darle tiempo. A Mauricio le dimos mucho tiempo. O sea, todos decimos, dámosle tiempo. Le dimos demasiado tiempo. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo creo que acá la que, en ese sentido... Y lo digo en el sentido monstra, en el sentido positivo. La que es una monstra como oradora, como... Sí, con su speech y su discurso, te guste o no, es Cristina. Cristina, en ese sentido, es una monstra política, le digo yo. ¿Te identificás con ella? ¿Te identificás con Cristina? ¿Cómo? ¿Si me identifico con ella? ¿Te identificás como mujer con Cristina? No, yo me identifico con ningún político, chicos. Por lo menos, no. Ahora, ¿no le aconsejarías a Cristina, digamos, a lo mejor bajar un poco el discurso para aflojar un poco con esta cosa por ahí tan confrontativa, de la grieta? Sería pedirle ser alguien que no es. Bueno, yo creo que ella lo hizo en esta campaña. Estuvo más callada que nunca, Cristina. Bueno, pero porque se lo pidieron, evidentemente. Ayer salió ya a hablar bastante. ¿Cómo? Evidentemente le pidieron que se quede callada durante estos meses. ¿Quién le pidió? No, ella decidió. No, yo no creo que a Cristina le pidan nada, chicos. Son estrategias absolutamente de ellas. Luciana. Si hay alguien acá, justamente, yo dije que en esta elección hubo un ganador y un Bueno, una estrategia. Para mí, la gran ganadora fue Cristina, como los estrategas políticos fueron. Cristina la estratega y el que perdió fue Marcos Peña. ¿Y vas a seguir tirando información por Twitter sobre este tema de la política? Sí, sí, obviamente, de todo. Y tenés algo para la política, no solo información. Yo no sé. ¿Algo nuevo? De las 3 y 23, 54 que ganaba 31. ¿Qué pasó acá? A la reta y a la mens ahí, quiero creerlo. Ah, bueno. No, para, para, para. Te puedo asegurar, José, que esos eran los datos que se estaban pasando. ¿Pero qué es lo que se puede pasar a las 3 y 23 si todavía no empezaron a contar ni un voto? Eso nunca lo entendí. La boca de urna es sanata, chicos. No, pero eran datos así de boca de urna, chicos. Pero boca de urna, vos me preguntás, a la salida del colegio, ¿a quién voté? Por eso pasaron todas las encuestas. Pero por eso, vos me preguntás, a la salida del colegio, ¿a quién voté? Y te digo cualquier cosa. Arminio Iglesias. Te digo cualquier cosa. No, no, en boca de urna, en boca de urna es la gente que te va a decir, es, no. Los testigos ya es cuando ya se abrió, ya, claro, exactamente cuando ya se están. Claro, se va a decir que lo pusiste a las 7 de la tarde, te creo. Pero hay testigos de mesa. Pero 3 y 23, ¿qué mesa se escrutó? ¿Qué boca de urna? Pero es en boca de urna lo que tal vez la gente va diciendo a quién votó. Pero a esta fuente no le pones más nada, ¿no? A esta fuente ya no le pones más nada, no le queremos más nada. Es que esa fuente, te digo, es una fuente, fue una fuente que se lo desparramó a muchos, ¿eh? Sí, porque Rial también lo puso. Sí, sí. O sea, que manejan los mismos informantes. Bueno, en el búnker del oficialismo se hablaba de eso a las 8 de la noche, ¿eh? Y porque tiene que ver también con la antecedente de las PASO, ¿no? Y por eso te digo que tampoco es que... Claro, porque hay mucha información que circula, claro. A lo mejor la pegaban, ¿qué es eso? Luciana, ¿sabés algo? Mirá, tengo una sola persona, una sola persona, que él no es de mis informantes, ¿eh? No, no, para nada, pero es una persona que yo quiero mucho, que hablamos mucho de política, la conozco. Y justo había hablado el sábado a la noche y me contaba, che, vos sabés que del PRO están diciendo supuestamente que manejan una diferencia, suponete, de 18 puntos. Y me dice, ¿sabés que yo tengo información de que es mucho menos? Y no es del PRO la persona que me lo dijo, todo lo contrario. Es la única persona que me dijo, es mucha, mucha menos la diferencia. Yo me quedé. Claro. Dije... Y fue menos. Ahora, hay quienes aseguran que... Le quería preguntar si tenés alguna información, no sé si tuiteaste, no lo vi, de la reunión de hoy a la mañana de Alberto y Macri. Que no se sepa. No, chicos, hoy a la mañana estaba, estaba ensayando. No, pero bueno, no hace falta que te... No parás de sonarme en celular con el tema de las excusas de la justicia. ¿Querés chequear el WhatsApp ahora? ¿Querés chequear el WhatsApp ahora? ¿Querés chequear el tema de la foto de Redrado? ¿Me llamás? Pero estaba así. Estaba sonando el teléfono de Luciana. Mi teléfono explotó, chicos. Ahora llegaron tres mensajes. En un momento Gonzalo agarró... En un momento Gonzalo en el ensayo agarró y me puse en silencio. Luli, y a Redrado, ¿en qué lo asesorarías en su carrera política? Ah, la flauta. No, a Redrado no quiero hablar. Pero no estamos hablando en el ámbito sentimental. Estamos hablando desde... O sea, si eventualmente vas a ser asesora política, estaría bueno correrse de ese lugar desde lo emocional. No puedo diferenciar eso porque fue una expareja mía. No podés hacer indudablemente... Bueno, tenés que ser profesional. ¿Pero qué tiene que ver? Pará, si te querés dedicar a esto... No, no, no. Te estás metiendo ya en un terreno muy... Es como los psicólogos. No, un psicólogo no puede atender a alguien que tiene relaciones. Bueno, pero si tiene Mariana... No, no, Luli, no podés, claro. Pero hay que mantener distancia profesional. Perdón, perdón. No quiere decir que en el futuro yo no pueda asesorar a alguien sentimentalmente con el que estoy vinculada sentimentalmente, ¿no? Para nada. Pero a él no. Pero convengamos que ella es una expareja. ¿Es mejor político o mejor pareja? No, no voy a hablar de Redrado. Perdón, en chico no es de mala onda. Pero pará, si mañana Redrado quiere contratar tus servicios, o sea, no accederías. Él no. No, 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 no. Ella es asesor, que se asesore a sí mismo. ¿Y qué opinás de la versión que dice que es padre de Matilda? Vos ya lo negaste mil veces, pero bueno, te lo tengo que preguntar porque... No, nosotros ya lo dijimos en un momento, o sea, todo el tiempo tengo que estar volviendo a repetir lo que ya dije, no sé cuántas veces ya lo repetí. Ya ves, es agotador, cansador. Parece que no te creen nada. Entonces, por mal que lo sigas diciendo, no te van a seguir creyendo. Claro. Luli, ¿y cómo seguimos asesorando políticos? Me encanta. Y a Del Caño, ¿qué le hubiera dicho? Que se peine, que se nace el pelo. De Macri no dijo nada. Yo le pregunté a Macri y a Alberto y de Macri se quedó callada, no dijo nada. Epa. Es verdad, te queda Macri y Del Caño. No, yo creo que el grave error, el grave error, la gran pesadilla de Mauricio Macri es Marcos Peña. Fue Marcos Peña. ¿Por qué título? Bueno. A ver, ¿por qué? Mi opinión absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, desarrollo. De hecho, creo que Mauricio, los votos que ganó, más allá que obviamente fueron, convengamos que primero y principal salió más gente a votar. De un 75% que votó en las PASO, fueron unos 80% que fueron a votar. Y vos no votaste. ¿Por qué dijiste que no votaste? Porque no votó en las PASO. Porque yo estaba muy desilusionada. ¿Por qué lo dicen Twitter? Y no quiere decir que ahora no esté desilusionada. En general, y porque entendí que, obviamente, primero que lo tengo que hacer, por supuesto, y además porque quiero un cambio para la Argentina. Realmente quiero un cambio para la Argentina. ¿Te justificaste por qué no fuiste a votar? No, tampoco me lo pidieron. Es un delito no ir a votar. Cuando me lo pidieron, justificaron. Es un delito. Bueno, pagás una multa. Tenés que pagar. Tenés que presentar un certificado. Tenés que pagar. Tenés que pagar. Tenés que pagar un certificado. ¿Se hacía la carta de documento de Carla Chusnocki? No, pagás una multa de 100 pesos. Pagás una multa de 100 pesos. Sí, perdón. Yarlot tampoco fue a votar. Lo dijo lo de Tinelli. Yarlot dijo que no iba a ir a votar. Bueno. Yarlot. Y bueno, pero es... Yarlot. Y también es un delito. Es que me importa. No, no, no. Obviamente no, por supuesto. No es para tomar el chiste, pero... Porque si se pagamos un delito, no es caro, chicos. No veo las cárceles llenas de gente que no votó. No, para, Yarlot. Yarlot, guarda. Quizás tiene la ciudadanía europea. Me llamó la atención que ella diga, no fui a votar en las PASO, ¿no? Con todo lo que hablas. Con todo lo que hablas de política y ese yo, y que cuentes abiertamente. No, igual ese día lo dije, ¿eh? Ah, lo habías dicho ya. Ese día lo dije. Sí, pero está mal no ir a votar, porque hay que ir. Sí. Sí, aparte de las PASO son obligatorias. Y no lo dije como algo que estaba orgullosa de haberlo hecho. Sí, pero me quedé... Pero bueno, me pasó eso, lo que sentí, chicos. Tengo que asumir las consecuencias, las asumiré. Me quedé con lo de Macri. Dijiste que era que Marcos Peña fue un gran desacierto. A eso, desarrolla Marcos Peña. ¿Por qué fue el gran desacierto? A ver, vuelvo a decir, creo que Mauricio tuvo... ¿Por qué Mauricio tuvo un mejor desempeño electoral en estas últimas... Digamos, en las elecciones y no tanto en las PASO? Primero, porque fue más gente a votar. Segundo, se computaron también los votos del exterior. Claro, que votó mucha gente. Que eso en las PASO la gente del exterior no podía votar. Segundo, que le sacó para mí los dos puntos que se le fueron a la baña fueron directamente votos para Mauricio. Sí. Gente que lo votaba a la baña era gente desilusionada con Mauricio Macri. Y cuando se polarizó tanto, porque realmente estas elecciones parecían más un balotage que unas elecciones. Las elecciones parecían las PASO. Entre segundo y tercero hay una diferencia abismal. O sea, un 90%, chicos. Todo el resto no existe. Pero estás insinuando que sin Marcos Peña, Macri hubiese tenido un buen gobierno? ¿O hubiese hecho una buena gestión? A ver, no puedo decir si realmente hubiese sido bueno el gobierno, pero creo que Marcos Peña no sumó, sino que le arrestó a Mauricio Macri. Es una opinión personal. Para mí, sí. De hecho, vos fíjate que Mauricio se podría decir en estos últimos días de campaña se desligó un poco del guión de Marcos Peña de hacer más eventos cerrados, más campaña por las redes. Y se escuchó más a Pichetto, por ejemplo, peronista, que entiende un poco más de esto, o a Negri. Y salió a las ciudades, salió a las provincias, estuvo al lado de la gente. Y eso le sumó, eso le sumó. Luciana, ¿te considerás peronista? Ah. No, no, no. Yo no tengo ningún partido político. Bueno, ahora serías kirchnerista. Para nada. No. A ver, yo creo que ya en esta altura de mi vida, yo ya no voto, digamos, ideologías políticas. Yo voto candidatos. O sea, este candidato me gusta, este candidato no me gusta, no me importa la ideología que tenga. Y, pero justamente uno lo vota por ideología, no votás porque está bien vestido. Mis abuelos eran radicales. Pero no votás por la ideología, porque si no lo votás porque está bien peinado. No, por el partido, lo que quiere decir es por el partido político. No, no, no. Me refiero que no voto por si es peronista, radical, este, por eso. Y con esto si me gusta el candidato y las propuestas que tiene. Ah, por las propuestas de candidato.